Hola gente, muy buena semana a todos. Estuve súper ocupado, por eso no he posteado ninguna receta, pero ahí voy, ahora voy retomando eso. Entonces, para empezar una muy buena semana, les voy a pasar la receta de mi licuado favorito. Es un Lassie de mango. Es súper, súper nutritivo y lo van a necesitar de un mango, miel, pero que sea miel de verdad, ¿ok? Porque hay muchas mieles por ahí que son realmente un jarabe de azúcar y eso no es bueno para nada. Salud. Dos semillas de cardamomo, que es esa especie que me encanta. Tiene un olor espectacular. Lo puedes poner en el café también, si quieres aventurarte. Y 250 mililitros de yogur griego sin azúcar, ¿ok? Es súper fácil. Lo metes todo en una licuadora y... ¡Delicioso! Miren, les voy a mostrar cómo corto el mango. Puede parecer una tontería que haga un video de eso, pero ahora que está buena, mucha gente no sabe cómo cortar el mango para aprovecharlo. Pero la cosa es así. De este lado, que es el lado más ancho, la semilla está aquí, le vas a agarrar el cuchillo muy cerca de la puntita del mango y lo vas a encontrar con el cuchillo, la semilla. Cuando la encuentras, vas cortando bien pegadito a la semilla, ¿ok? Y ahí tienes esto. Y la semilla queda ahí, pegadita. Le quitas el borde de la piel del mango, que queda por acá. Ahí va, no sé si se puede ver. Y luego, muy pegadito a la semilla, le sacas esta pulpa del mango, ¿ok? Hay acá como fibras, por eso puede ser que parezca más difícil. Y listo, mira. Tienen todo el mango afuera. Y lo que yo siempre hago es... Eso. Me encanta el mango de mi fruta. Una de mis frutas favoritas, me gustan mucho las frutas, la verdad. ¿Ok? Y luego la cortas. Y así quedó mi Lassi. Pruébenlo en casa porque es riquísimo y súper saludable. Así que salud. Que tengan una semana hermosa. Eso es muy, 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 muy bueno. No se lo pierdan.